En este video te enseñaré cómo hacer una torre de sushi con boneless buffalo. Recuerda que las cantidades exactas y los ingredientes te los dejo aquí abajito en la cajita de información. Recuerda que las cantidades exactas y los ingredientes te los dejo aquí abajito. Una vez que lo hayamos lavado lo agregaremos a una ollita y agregaremos el doble de agua que lo que agregamos de arroz. Lo tapamos y dejamos que se cocine aproximadamente de 5 a 10 minutos a fuego bajo. Una vez que está listo nuestro arroz lo vaciamos en un bowl, revolvemos y dejamos que enfríe un poco. Una vez que enfrío agregamos azúcar, sal, vinagre de arroz y con nuestras manos integramos. Ahora para hacer nuestra soya, únicamente agregaremos un cuarto de taza de salsa soya, un chile serrano picadito y un cuarto de taza de jugo de limón. Revolvemos y ya la tenemos preparada. Ahora para hacer nuestros boneless, desgrasaremos pechuga de pollo y la cortaremos en trocitos. Las sazonaremos con pimienta de limón, ajo en polvo, cilantro en polvo, pimienta de cayena, cebollita en trozo seca, nor suiza caldo de pollo y con nuestras manos integramos. Ahora prepararemos nuestro tempura, yo utilizo este que es de caporo, sigo las instrucciones de la cajita. Agrego la harina de caporo y agua mineral. Revolvemos hasta incorporar y formar nuestro tempura. Ahora tomamos nuestra pechuga de pollo sazonada y la sumergimos en el tempura. Y lo agregamos a aceite hirviendo. Dejamos que se doren. Y una vez dorados los retiramos del aceite. Sacudimos para retirar el exceso de aceite. Y los colocamos en toallitas de papel. Una vez escurrido el aceite, agregamos nuestra salsa búfalo de nuestra preferencia. En este caso yo estoy utilizando de la marca Hunts. Y ya tenemos nuestros pómulos búfalo. Ahora pondremos a fundir queso Oaxaca. Agregamos una cucharada de mantequilla. Y 100 gramos de queso Oaxaca hasta que se funda. Para servir ocuparemos un plato plano y un medio litro sin la base. Colocamos nuestro medio litro, agregamos nuestro arroz y lo aplanamos muy bien. Una vez que esté compactado el arroz, agregaremos surimi picado en tiras. De igual forma lo compactamos. Añadimos pepino picadito. Compactamos. Queso Filadelfia. Lo embarramos muy bien. Agregamos nuestro queso fundido. También lo puedes agregar al final. Esto es opcional. Agregamos aguacate. Esto es a tu gusto. Y retiramos nuestro medio litro. Ahora añadimos los pómulos encima. Añamos nuestra torre con un poco más de salsa búfalo. Yo estoy utilizando esta que es diferente a la anterior. Es de limón. Y podemos agregar aderezo chipotle. Esto es al gusto. Para hacer nuestro aderezo chipotle únicamente ocuparemos 250 ml de media crema. Una cucharada de mayonesa. Una cucharada de mayonesa. Una cucharada de mostaza. Y un cuarto de taza de chile chipotles. Lo licuamos. Y lo colamos para eliminar impurezas. Añadimos salsa anguila. Añadimos salsa anguila. Añadimos salsa. 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 Y la colita de la cebollita cambra y picadita. Y ya tenemos la torre de sushi con baules búfalo Podemos agregar masa de rezo chipotle y salsa anguila, esto es al gusto de cada quien Y lo acompañamos con nuestra salsa soya preparada También podemos colocar nuestro queso fundido encima, tú lo harás a tu manera Y ya está lista nuestra torre de sushi con baules búfalo Recuerda que si haces esta receta puedes mandarme tu fotito etiquetándome en mis redes sociales, en mi facebook, twitter o instagram Y las fotitos que tú me mandes las estaré reposteando en mis historias de instagram Y si quieres que te llegue notificación en cuanto suba un nuevo video solo dale click al botón suscribirse y activa la campanita de notificaciones También te invito a que me sigas en mi instagram, twitter y facebook Porque aquí te comparto otras recetas diferentes de comida, snacks, postres, bebidas También te comparto a los lugares a los que voy y los platillos que consumo Artículos que compro, rebajas o ofertas que encuentro, artículos para mis mascotas Y te comparto mi día a día Nos vemos en otro video ¡Gracias!